Buen día a todos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias porque están llegando antes, muy bien. Hoy vamos a tener dos seminarios. Vamos a empezar con este, con su compañero Yair, que es su seminario número uno, con un tema que es raro aquí, ¿no? Pero lo dejo con él. Tú tienes ahí, ¿verdad? Sí, aquí tengo. Ok, con permiso. Bueno, pues, buenos días a todos. Como dijeron, mi nombre es Juliair Alcántara Valenzuela y hoy vengo a presentarles mi proyecto titulado de mi tesis de maestría, diversidad y sinantropismo de arañas, aracni y arané, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Sé que es un tema algo distinto, pero pues vamos a ir entrando y al final, pues, vamos a hacer la cuestión de la ronda de preguntas. Bueno, en la actualidad sabemos que gran parte de la superficie terrestre en nuestro planeta está destinada a diferentes ecosistemas. De igual forma, hay diferentes densidades poblacionales que se rigen por ciertas características antropogénicas que han evolucionado conforme va pasando el tiempo, siendo las urbanas y las zonas rurales. Pero en este caso, no hay que ver los ecosistemas o las zonas urbanas como una parte o una superficie inerte de vida o de interacciones biológicas. Así que la cuestión aquí es verla como un ecosistema más, que en este caso sería el ecosistema urbano. En estos tipos de ecosistema hay bastantes interacciones de diferentes especies, ya sea de flora o fauna. Vemos que van desde pequeños organismos en el suelo, pequeños artrópodos, hasta grandes organismos como son los mamíferos, aves y entre otros muchos más. De igual forma, conforme han ido pasando el tiempo, desde el anterior siglo hasta la actualidad, han surgido diferentes disciplinas o estudios referentes a la ecología urbana. Esta ecología es énfasis de cómo estudiar las interacciones entre las diferentes especies asociadas a los ecosistemas urbanos. Asimismo, a los humanos y ver cómo tienen un cierto nivel de asociación en las mismas. Donde, si nos vamos a alguna ciudad grande o metropolitana, podemos encontrar diferentes áreas, desde áreas verdes, cuerpos de agua de gran magnitud, y entre otras más, donde se pueden encontrar diferentes organismos asociados a diferentes tipos de microhábitats. De igual forma, el paso a la urbanización ha dado auge a las cuestiones del traslado de especies o alteraciones a los diferentes ecosistemas aledaños a la misma. Aquí, en Sinaloa, vemos las cuestiones del cambio de uso de suelo por la agricultura, más que nada, y siendo un estado bastante rico en esta práctica, donde se alteran estas cuestiones. Pero, de igual forma, tenemos otras estructuras que hacen cambios, como son la industria, y entre otros, muchos más. Como mencioné, el desplazamiento de especies se lleva a cabo en estas mismas. Al momento de hacer el cambio de uso de suelo o otras interacciones llevadas por el hombre, algunos organismos buscan refugio en lo que es las diferentes zonas urbanas, yendo desde plazas comerciales, viviendas, estructuras en general, y otras más. Siendo, enfocándonos en los grupos de los artrópodos, que son los que han logrado colonizar estos ecosistemas, yendo desde miriápodos, que son los cien pies, que no he visto un cien pies en la casa, dermápteros, que son las tijeretas, grillos, que son los artópteros, cucarachas, que son los blatodeos, y en este caso nos vamos a enfocar al grupo de los arácnidos, que se encuentran a las cranes, y en este caso, las arañas, el orden aráneo. Sabemos que a nivel mundial, las arañas han conquistado diferentes tipos de ambientes, yendo desde las costas, hasta las grandes altitudes en diferentes sitios del país, y de manera internacional. Yendo desde algunos ecosistemas nativos, como son la selva baja caucifolia, vegetación riparia, y zonas aledañas a la costa. Pero, sin embargo, podemos encontrar diferentes arañas dentro de los ecosistemas urbanos, debido a los diferentes tipos de desplazamiento que tienen, o los mecanismos de dispersión de la misma. En este caso, tenemos el ballowing, que es el movimiento o el desplazamiento por medio de las corrientes de aire, y las cargas magnéticas, por la cuestión de los hilos de seda que son disparados a las corrientes, y esta araña va flotando, y se desplaza a diferentes sitios desde largas distancias. Y otro desplazamiento que se da son las arañas errantes, que se desplazan únicamente vía terrestre. De igual forma, tenemos lo que son las arañas, que son depredadores generalistas, y que han sido bastante relevantes a nivel mundial, por las cuestiones del valor ecosistémico que tienen, debido al control de plagas, ya sea en zonas nativas, agroecosistemas, y entre otros muchos más, pero aquí tenemos algunos ejemplos. Así, de igual forma, algunas arañas también pueden encontrarse como presas de otros organismos, para las cuestiones de la cadena trófica, que no se vean perjudicadas, siendo parasitadas, consumiendo otros organismos, y algunos casos de depredación de grandes organismos, como son los reptiles, y hasta aves. Como mencioné, el paso de la urbanización, pues lleva a cabo diferentes procesos, en el que se han perjudicado estos artrópodos, y estos artrópodos, pues algunos de estos efectos, debido a la mano del hombre, son los siguientes, la contaminación en general, el drenaje, la desviación de recursos hídricos, o la falta de estos mismos, la fragmentación y pérdida de hábitat, que es la más recurrente en el estado. Y de igual forma, al momento que estas especies son desplazadas, se pueden encontrar estos organismos dentro de las viviendas, o estructuras humanas, por diferentes variables, que la hacen óptima para su ciclo de vida. En este caso, tenemos lo que es la temperatura, humedad, disponibilidad de alimentos, y falta de depredadores, así como un microhábitat idóneo. Estos en general, son cuestiones catalogadas por diferentes artículos, en el que se mencionan que, muchas de las estructuras humanas, son ambientes homogéneos, y carecen de ciertas alteraciones, debido a los humanos, ya sea por otras construcciones, en obra negra, o viviendas, o otras estructuras. Y algo que mencionar aquí, es el término sinantropía, que es bastante común encontrarlo, que es la capacidad de cualquier organismo, ya sea flora o fauna, para asociarse en los ambientes urbanos, o al ser humano. Ya sea desde pequeñas malezas, flores, angiospermas y monospermas, hasta eso, hasta pequeños organismos, ya sean los artrópodos, hasta pequeños vertebrados, o otros más grandes, donde se encuentran diferentes hábitats, ya sean en los cables, como las aves, dentro de bodegas que no tienen un aseo representativo, o lo que vendría siendo idóneo diariamente, así como otras zonas de lo que es las ciudades. Sin embargo, pues también dentro de las zonas urbanas, existen especies que son introducidas. Muchas de ellas, dentro de las ciudades y en las zonas rurales, se encuentran catalogadas por eso, debido a la mano del hombre, en el que este ser humano, busca lo que es la introducción de especies, más que nada por la flora, que son cuestiones ornamentales, o también cuestiones de agroecosistemas, o entre otros muchos más. Y también, de esta forma, se lleva a cabo lo que es el comercio, donde los artrópodos, o en este caso las arañas, pasan desapercibidas de los diferentes medios, de esta misma actividad, en el que es vía marítima, vía aérea, y también vía terrestre, pero en menor escala. Y llevado todo a cabo, pues estos organismos introducidos, llevan a cabo una competencia, en lo que es las arañas nativas, dentro de las viviendas, en el que vemos que las especies introducidas, tienen un mayor tamaño o proporción, en la escala con las especies nativas. Es solamente un ejemplo, es la misma especie, es una araña patona, pero entienden la idea. De igual forma, debido a las grandes magnitudes de estas arañas, hay menor disponibilidad de alimento, para las especies nativas, competencia en micro hábitat, y también las cuestiones de canibalismo, entre diferentes especies. Y recientemente, Alcántara y colaboradores, en septiembre, en el mes pasado, publicaron y enlistaron, las diferentes especies, que se distribuyen en el estado, siendo un total de 31 familias, 82 géneros, 118 especies, y otro trabajo, que se está llevando a cabo, será publicado, con 10 nuevos registros, para el estado, tomando un total de 128, pero aún falta bastantes estudios, para llevar a cabo, la, bueno, el potencial, de la diversidad actual, del estado. Y en este trabajo, de Alcántara y colaboradores, hacen énfasis, en las cuestiones, de algunas especies, que son introducidas, donde se listan, un total de 5 familias, 10 géneros, y 11 especies, que no se distribuyen, de manera natural, en lo que es el estado de Sinaloa, y también muchas de ellas, no se distribuyen, en diferentes estados, de la república, ya que muchas, tienen una distribución, cosmopolita, hasta disyuntiva. Igual forma, estas familias, se encuentran representadas, en las siguientes, Salticie, que son las arañas saltarinas, con 4 especies, Folsidus, o Folside, que es con 3 especies, Teridide, con 2, y por último, las dos familias, Paracide y Onopide, con una especie. Aquí vemos, algunos de estos organismos, que se encuentran, bastante comunes, dentro de las instalaciones, del CIDIR, y dentro de las viviendas. Igual forma, estas especies, de las 11, solamente 8, tienen hábitos inantrópicos, que son catalogadas, de manera esporádica. Ya para entrar directamente, a lo que son los antecedentes, pues tenemos, diferentes trabajos, a nivel mundial, en el que se hacen énfasis, en los trabajos catalogados, sobre la diversidad, de estas mismas, en diferentes zonas. Algunos países, son Checoslovaquia, Estados Unidos, Alemania, México, Brasil, Cuba, Canadá, y entre otros, muchos más, donde, en el anterior siglo, que es a partir de Williams, hacia atrás, no tienen, trabajos relacionados, al fundamento matemático, o estadístico, solamente son, colectas esporádicas, o manuales, durante un determinado periodo, donde no hacen énfasis, en el nivel de sinantropismo, o asociación con los seres humanos. Y de ahí en adelante, del presente siglo, se fue dando, estas cuestiones, de la estadística, dentro de, los diferentes trabajos, donde engloban, más que nada, los países de México. De igual forma, dentro de estos trabajos, hay diferentes terminologías, donde hacen énfasis, en qué tan abundantes, o frecuentes, son de ver estas especies, dentro de las viviendas, o estructuras humanas. Ya sea, por Peters, y Valesova, en el 60 y 66, con las cuestiones, de eucinantrópicas, que son las eucinantrópicas, verdaderas. Oligocinantrópicas, que son las que se encuentran, frecuente, o en abundancia, y, prosinantrópicas, o cenantrópicas, hacen énfasis, en las que son raras de ver. Y de ahí en adelante, vemos, una homogeneidad, entre comillas, en las diferentes terminologías, donde se fue dando, estas cuestiones. Pero no fue hasta, Durán, Barrón y Colaboradores, en 2009, donde, se realizó, un fundamento matemático, con las diferentes terminologías. Las arañas, que se encuentran, comunes, son las más abundantes, hasta, las accidentales, que son las menos abundantes. Luego, aquí hay algunos trabajos, de lo que se ha realizado, actualmente, en México, que lo desglose en dos grupos, yendo desde el grupo, la diversidad y cenantropía de arañas, y el grupo, con respecto a lo que es, el avance, de la antigüedad, de las diferentes viviendas, con respecto a la diversidad. En el primer grupo, tenemos, que, Jiménez, en el 98, realizó, el primer trabajo, de sinantropía, con respecto, a los arácnios, de La Paz, Baja California Sur, donde, tomó, unos índices, para revisar, las diferentes, infestaciones, y densidades, de las, diferentes poblaciones, de especies. Luego, tenemos, el Durán Bar, en colaboradores, en 2009, donde, realizó, las cuestiones, de la diversidad de arañas, en las viviendas, de la Ciudad de México, tomando en cuenta, los índices propuestos, y modificados, por Jiménez, así como, otro índice. Luego, de Sales Lara, y colaboradores, hicieron la diversidad de arañas, pero en la Ciudad de Toluca, en el Estado de México, y posteriormente, Salazar Olivo y Solís Rojas, en 2015, realizó la aranofauna, en la Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y el único trabajo relacionado, al primer grupo, es reciente, en el 2021, por Maldonado Carrizales, y colaboradores, en el que tomaron, distintos, distinto tiempo, de construcción, de las diferentes viviendas, estructuras, conforme a otro, a diferentes intervalos, yendo a estructuras, de cero a diez años, de construcción, de diez a veinte, y de veinte en adelante, para ver si hay una diferencia, en las diversidades, de estos mismos organismos, así como, el nivel de asociación, que podrían llegar a tener. Para la justificación, pues sabemos, que a nivel mundial, a pesar de que haya, una gran superficie, destinada a los ecosistemas urbanos, faltan bastantes trabajos, conforme a la ecología urbana, más que nada, por las diferentes interacciones, que se pueden llevar a tener, con los organismos, que se encuentran asociados, a nuestras casas. Y en este caso, pues Sinaloa y México, no es, es un caso especial, donde sea, a pesar de que se han desarrollado, diferentes trabajos, faltan muchos más, para ver, cómo se encuentran establecidas, las poblaciones. De igual forma, el conocimiento, de las peces, que sean de importancia, para nuestra salud, y en general, la salud pública, es bastante relevante, y no se ha hecho mucho auge, o dado a la importancia, a nivel nacional, y hasta internacional, por más que nada, el desconocimiento, que hemos tenido, a lo largo de los años, y que nos han dado, infusión, conforme a los mitos, y leyendas, que se han dado, presente a estos organismos. También, el nivel asocioso, es bastante importante, para ver, qué especies, se encuentran a lo largo del año, la permanencia de estas, así como, cuáles son las, son aquellas especies, que son esporádicas. Y, tener un listado taxonómico, es bastante importante, para tener, y sentar base, en estos estudios. Conforme a la hipótesis, es la siguiente, que es la diversidad, y la composición, de arañas inatrópicas, será distinta, conforme a las características, de las viviendas. Después, tenemos el objetivo general, que es determinar, la diversidad, de arañas inatrópicas, de la ciudad, de los mochis, Sinaloa. Y, para realizarlo, llevaremos a cabo, los siguientes objetivos, específicos. Siendo el primero, realizar, un listado taxonómico, de especies de arañas, asociadas a las viviendas, de la ciudad. Identificar, las especies inatrópicas, que implican un riesgo, para la salud humana, que son catalogadas, como arañas, de importancia médica, toxicológica. Comparar, la diversidad, y abundancia, y composición, de las comunidades, de especies inatrópicas, dentro de la ciudad. Y, por último, establecer, el nivel de sinantropismo, de las especies observadas, en las viviendas, de los mochis, Sinaloa. Pues, para la descripción, del área de estudio, pues, tenemos, que al noroeste, del país, se encuentran, diferentes estados, pero nos vamos a ir centrando, en la parte sur, de Sonora, y norte de Nayarit, donde se encuentra, el estado de Sinaloa. Y al noroeste, de ahí mismo, se encuentra, el estado, el municipio, perdón, de Aome, que cuenta con una superficie, 6.9, conforme a la superficie, total, de la entidad. Siendo la cabecera municipal, de Aome, la ciudad de los mochis. Y, yendo, desde otras características, con una elevación, promedio al nivel del mar, de 12 metros, y climas, desde semi cálidos, cálidos, y entre otros, muchos más, con diferentes temporadas, de lluvias y secas. Aquí vemos, los diferentes puntos, en el que se van a mostrar, las viviendas, y se los voy a explicar, a continuación. Para el objetivo 1, obtendremos, y realizaremos, lo que son los sitios, de recolecta de organismos, donde se recolectará material, de 25 viviendas, en diferentes sectores, de la ciudad, para tener, a cabo, una homogeneización, con respecto, a los diferentes sectores, en un periodo, de alrededor de un año, siendo desde noviembre del 24, hasta octubre del 25. Las recolectas, serán de manera manual, o directa, con diferentes instrumentos, entomológicos, yendo desde, las pinzas de disección, el succionador entomológico, y apoyándose, con frascos de plástico, y etanol, que sería, en este caso, al 70%. Después de la recolecta, pues, se tendrá un esfuerzo, de 60 minutos por persona, que se apoyará, con diferentes estudiantes, para llevar a cabo, esta misma, donde será, un horario, de recolecta, de 3, hasta 6 de la tarde, para no tener, diferentes circunstancias, con, las especies, que son diurnas, o nocturnas, de igual forma, todo esto, se va a, realizar, una etiqueta, de recolecta, que es importante, para no tener, aquellas problemáticas, más adelante, para definir, que frasco, pertenece a tal vivienda, con un código, que se le dio, previamente, y, se tomarán, las características, de la vivienda, si se encuentra, aledaña, a una zona, de un agroquistema, una zona silvestre, hasta, otras características, de la casa, siendo, desde, una planta, dos plantas, si está enjarra, a la casa, y entre otras cuestiones más. Para el objetivo 1 y 2, pues se realizará, el trabajo de laboratorio, de identificación de organismos, con la inspección, de estos mismos, en microscopios, estereoscópicos, y ópticos, utilizando, y llándose, de las claves dicotómicas, de la identificación, conforme, al libro, de Ubico, colaboradores, en 2017, tomando, en cuenta, el nivel genérico, de estas identificaciones, posterior a ello, se va a utilizar, literatura, especializada, dentro del catálogo mundial, de arañas, que es el World Spider Catalog, que se encuentra, como una base, donde se pueden encontrar, todos los artículos, a nivel mundial, de las especies de arañas. Y algo importante, que mencionar, es que, para la identificación, hay que sexar al organismo, ya que, los juveniles, no podríamos llegar, hasta un nivel específico, que es a nivel especie, solo hasta nivel morfo especie, que es el genérico, o hasta nivel familia, dependiendo, de la complejidad, de los organismos. De igual forma, el sexado, pues es el siguiente, las arañas hembras, tienen, en la parte ventral, del opistosoma, lo que es, una estructura, de la copuladora, que se llama, epiginio. Este epiginio, tiene diferentes estructuras, y morfología, ya sea externa, o interna, para su identificación, donde se lleva a cabo, la reproducción. Y, luego, tenemos los machos. Los machos, también tienen, un dimorfismo sexual, bastante pronunciado, que son menores, o de menor tamaño, conforme a las hembras. Y, en la parte anterior, de lo que es, el apéndice, de los peipalpos, tiene, el último artejo modificado, que son los palpos modificados. Estos palpos modificados, van a funcionar, como una inyección, entre comillas, para llevar a cabo, la succión del esperma, e inseminar a las hembras. Luego, después de todo esto, vamos a llevar, las identificaciones, en diferentes frascos, dependiendo de la localidad, y vivienda. Así como, la utilización de etanol, para su preservación, de estos organismos. Luego, la identificación, se utilizará, en una base de datos, de Microsoft Excel, del 365, para, registrar todos estos datos, que son los siguientes. Número de adultos, ya sean machos y hembras, juveniles, inmaduros, machos y hembras, ubicación de coordenadas geográficas, tipo de ecosistema, características de la vivienda, código de la vivienda, nombre de los colectores, y entre otros muchos más, y hasta la fecha, que son, de igual forma, datos importantes, para la caracterización, de las especies, y la vivienda. Todo esto, con el formato, propuesto por Magales, en el 2019. Luego de ello, se realizará, lo que es, la toma y edición, de fotografías, que, se apoyará, con un, una cámara, acoplada, a un microscopio óptico, o estereoscópico, donde se tomarán, diferentes fotografías, a distintos, enfoques, de, de la magnitud. En este caso, después de tener, todas esas fotografías, que puede ser, de 10 a 20, o hasta más, para ver una, tener un producto final nítido, se utilizará, el programa, Helicon Focus, para el apilamiento, de estas imágenes, y tener un producto final. Luego, se pasará, lo que es, el programa Adobe Photoshop, para la edición, de estas mismas, dependiendo, de que tan nítida, sea la, la fotografía, yendo desde la iluminación, enfoque, y entre otros muchos más. Así como, también es, las diferentes vistas, ya sea, hábitos, o, u órganos copuladores. Para el objetivo, número 3, pues tenemos, los índices ecológicos, que son importantes, a final de cuentas, para determinar, lo que es, la diversidad alfa. La diversidad alfa, hace énfasis, en toda la diversidad, que se encuentra, en una comunidad, ya sea, de un ecosistema nativo, o un ecosistema urbano. Y en este caso, pues tenemos, lo que es, los diferentes parámetros, que se pueden tomar, permiso, que serían, la riqueza específica, y la abundancia. La riqueza, hace énfasis, en la diversidad, del número de especies, que se encuentran, y la abundancia, en el número, de individuos, que pueden estar, catalogados, en las diferentes especies. Y todo ello, también se va a utilizar, los índices, que son, de Simpson, que es el índice, de dominancia, y el índice, de Shannon-Winner, que son, los índices, de equidad. Para el objetivo, número cuatro, pues tenemos, esta pequeña tabla, donde hace énfasis, en los intervalos, para la categorización, de los niveles, de sinantropismo. Yendo, y tomado, desde, Durán, Barron y colaboradores, donde, se hace énfasis, en estas, que mencioné, en los antecedentes. Siendo, las menos comunes, las occidentales, hasta las más comunes. Con, con diferentes intervalos, dependiendo, del índice, que se va a ampliar. Siendo, el índice de densidad, infestación, y permanencia. Y estos índices, también son, propuestos, desde un inicio, de un trabajo, de maestría, de la Ciudad de México, en las cuestiones, del mal, de la transmisión, del mal de Chagas, de un proyecto, de salud pública, por García, en el 96. Y luego, retomado, por Jiménez, en el 98, en, la cuestión, de la composición, de la aracnofauna, de la ciudad de La Paz. Y luego, fue modificado, y tomado, también, de Durán, Barrón y Colaboradores, en 2009, en el que son, estos dos índices. El índice de infestación, hace énfasis, en, el número de viviendas, infestadas, por las diferentes especies, entre el número, de viviendas examinadas, por cien. Y luego, el índice de densidad, hace, proyección, al número de arañas, es en el caso, el número de individuos, de las diferentes especies, entre el número, de viviendas habitadas, de estas mismas, de igual manera, por cien. Y luego, el índice, que fue propuesto, por Durán, Barrón, en el 2009, con el índice de permanencia, conforme al número, de meses, donde se encontraron, las diferentes especies, entre el número, totales, de meses mostrados, por cien. Y luego, conforme a las características, o las variables cualitativas, que se tomaron, conforme, a las características, de las viviendas, o diferentes cuestiones, ya sea, temporada, cómo es la casa, y si es aledaño, a otros ecosistemas, ya sean naturales, o perturbados, puedan utilizarse, lo que es la chi cuadrada, para ver si hay, unas diferencias significativas. No me queda más por decir, este es mi cronograma, de actividades, actualmente estoy, en el segundo semestre, este es mi primer seminario, que es el protocolo, igual forma, quedo dispuesto, a dudas, comentarios, que me puedan aportar, para mejorar, este tipo de presentaciones, y proyectos. muchas gracias. Muchas gracias. Un poquito. El segundo seminario, es de Michelle Alejandra Soto, es del tercer semestre, ¿verdad? Su segundo seminario, así que la dejo con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Michelle Soto, como ya mencionaron, alumna del departamento de acuacultura, y el día de hoy, les presentaré mi proyecto de tesis, titulado, Efecto del ajo, alium sativum, plátano verde, musa paradisiaca, y ácido úmico en polvo, adicionados a la dieta, en el crecimiento, supervivencia, respuesta inmune, y microbiota intestinal, del camarón blanco, y topenos vanamey, retado con vibrio, paramolíticos, y PNGS 16, mi pequeño título. Mi comité tutorial, está conformado, por mis directores de tesis, del doctor Antonio Luna González, y el doctor Arturo Fierro Coronado, y mis asesores de tesis, doctor Genaro de Arte Plata, doctor Héctor Abelardo González Ocampo, y doctor Ángel Isidro Campa Córdoba. Para comenzar, debemos recordar que la acuacultura, es la crianza y producción, de organismos acuáticos, la cual busca producir organismos de calidad, en el menor espacio posible. Como panorama general, del cultivo de camarón, tenemos que México, ocupa el séptimo lugar, en la producción de camarón, a nivel internacional, mientras que Sinaloa, es el principal productor, de camarón, a nivel nacional, siendo los estados del noroeste, como Sinaloa, Sonora y Nayarit, los principales productores, con aproximadamente, el 80% de la producción del país. Esta actividad es una actividad muy importante, que ha ido en aumento con el pasar de los años, debido a su impacto en la economía, en la seguridad alimentaria y en la nutrición humana. Tenemos que en 2021 se produjeron 227 mil toneladas de camarón, de las cuales Sinaloa aportó el 40%, y el total de la producción del país, se sabe que el 80% fue por acuacultura, y el resto, el 20% fue debido a la pesca. Y como dato extra, tenemos también, que el camarón, el itopenus banamei, es el tipo de camarón más cultivado a nivel mundial, por su fácil manejo, su corto ciclo de vida, su tolerancia a enfermedades, teniendo una gran aceptación entre los consumidores. Como cualquier otro organismo, el camarón posee su propio sistema de defensa, que lo protege contra agentes extraños. Al ser un animal invertebrado, posee sistema inmune innato, no posee sistema inmune adaptativo. Por lo tanto, quiere decir que este organismo no puede recordar a los patógenos que lo han infectado antes. Cuando un agente extraño, un patógeno, atraviesa las barreras físicas, como el exoesqueleto, o el tracto digestivo, se topa con un líquido homólogo de la sangre humana, es llamado hemolinfa, en los camarones. Esta hemolinfa contiene células de defensa, llamadas hemocitos, las cuales a través de diversos mecanismos, van a combatir a los agentes dañinos que ingresen al camarón. Y es importante recordar este sistema inmune, porque se realizará una evaluación de este posteriormente, y también recordar que el hepatopáncreas, aunque no es parte del sistema inmune, es un órgano importante encargado de secretar las enzimas necesarias para que el camarón lleve a cabo la digestión de manera adecuada. Este sistema inmune es afectado por diversas enfermedades. A lo largo de la historia, los cultivos de camarón han sido frecuentemente afectados por enfermedades infecciosas, como por ejemplo la necrosis hepatopancreática aguda, cuyos primeros registros fueron llevados a cabo en China en 2009, pero no fue hasta 2013 que esta enfermedad llegó a nuestro país. El agente causal de esta bacteria es un vacilogramo negativo llamado vibriopanemolíticos, que afecta al camarón durante los primeros 20 a 30 días de vida, provocando mortalidades de hasta el 100% de los cultivos. De hecho, por esto mismo, anteriormente también esta enfermedad era llamada síndrome de la mortalidad temprana. Este patógeno coloniza el tracto digestivo, se transmite por vía oral, llega al tracto digestivo del camarón y si tiene un plásmido que contiene los genes necesarios para producir esta toxina binaria que se llama pira B, pues daña, produce daño en el hepatopáncreas del camarón. Todas estas enfermedades han sido responsables de graves pérdidas económicas a lo largo del tiempo y como se ve en la siguiente imagen, en comparación de un camarón sano con un camarón enfermo, se puede observar que el camarón enfermo tiene una falta de apetito, menor crecimiento, tiene el tracto digestivo vacío y un hepatopáncreas inflamado. Para la prevención de estas enfermedades es esencial el manejo adecuado de los cultivos. Sin embargo, también es muy común el uso de antibióticos en la acuacultura para tratar y prevenir diversas enfermedades. En el caso de la HPND, los más utilizados son la oxitetracyclina, florfenicol y enrofloxacina que participan en la inhibición de la síntesis de ADN y proteínas bacterianas. Sin embargo, el uso inadecuado de antibióticos ha generado problemas de resistencia a antibióticos en las bacterias. En consecuencia, se ha volteado la mirada para alternativas naturales que tengan estos mismos beneficios para los cultivos del camarón como protección contra estas infecciones o incluso modulación de la microbiota intestinal, aumento de la supervivencia o mejora del crecimiento. Dentro de los potenciales tratamientos o aditivos para combatir estas enfermedades y mejorar la salud del camarón, tenemos a los ácidos úmicos, a las sustancias úmicas, que son, bueno, estas sustancias son, se forman a partir de la descomposición de la materia orgánica o de la composta a través de la actividad microbiana. Dentro de las sustancias úmicas se encuentra el ácido fúlbico, el ácido úmico y la sumina, de los cuales estos dos tienen una estructura similar, pero para esta investigación se utilizará el ácido úmico que por su estructura, debido a sus fenoles, quinonas y ácidos carboxílicos, le confieren diversas propiedades como la actividad antimicrobiana y antioxidante, quelación y actividad inmunostimulante. También entre los potenciales aditivos tenemos al ajo por su actividad antimicrobiana debido a sus compuestos azufrados como la alicina, a su actividad prebiótica por su alto contenido de inulina, alrededor del 15%, que es un tipo de carbohidrato, la actividad antiinflamatoria y actividad antioxidante también, y al plátano verde principalmente por su actividad prebiótica debido a su almidón resistente a la digestión, aportando también nutrientes y diversos beneficios como igual la actividad antioxidante e inflamatoria. Respecto a los antecedentes, no hay muchos antecedentes en ácido úmico y camarón, sin embargo, sí hay en ácido fúlbico. Gutiérrez Dagnino y colaboradores en 2015, al añadir inulina y ácido fúlbico a las dietas de camarón, encontraron una mejora del sistema inmune frente a mancha blanca al estudiar la regulación de ciertos genes. Gau y colaboradores en 2018, al añadir diversas concentraciones de ácido fúlbico al alimento, observaron una mejora del sistema inmune y mejora del crecimiento. Tierra Coronado y colaboradores en 2018, observaron al suplementar con ácido fúlbico un aumento de la supervivencia y mejora de respuesta inmune contra vibrio paramolíticos. Rubio, Luque y colaboradores recientemente, al utilizar ácido úmico, encontró un aumento de la supervivencia frente a vibrio paramolíticos, siendo el resultado muy parecido al de la enrofloxacina. En 2016, López León y colaboradores añadieron ajo en polvo y bacterias probióticas, encontrando un aumento de supervivencia y mejora de la respuesta inmune frente a vibrio paramolíticos. Fierro Coronado y colaboradores en 2019, al suplementar con ajo y plantas medicinales, observaron un aumento de supervivencia contra mancha blanca y vibrio paramolíticos de parte de los camarones. Luque y colaboradores en 2020, mostraron un aumento de supervivencia y mejora en el crecimiento con diferentes concentraciones de ajo. Y respecto al plátano, no hay muchos estudios en camarón. En humanos se mostró que tiene propiedades prebióticas, contenido de antioxidantes, resistencia alfa-milasa, que es una enzima que degrada los carbohidratos y capacidad de estimular el crecimiento del lactobacillus. Pero, recientemente, Ashry y colaboradores en 2023 al añadir plátano, bueno, al añadir cáscara de plátano al alimento del camarón, encontraron una modulación de la microbiota intestinal, aumento de supervivencia y mejora en el crecimiento. Como justificación, tenemos que las bacterias afectan, que las bacterias patógenas como Vibrio paramolíticos al afectar los cultivos provocan graves pérdidas económicas a los acuacultores. Los acuacultores, en consecuencia, han recurrido al uso de antibióticos que en la actualidad se han producido problemas de resistencia a antibióticos. En consecuencia, para no utilizar esos antibióticos, se ha puesto el enfoque en la búsqueda de alternativas naturales que nos proporcionen esos beneficios sin la parte perjudicial de los antibióticos como podrían ser el caso del ajo, el plátano verde y el ácido húmico, representando una alternativa factible y económica para los acuacultores. Como hipótesis, tenemos que el ajo, el plátano verde y el ácido húmico en polvo, al adicionarlos al alimento, aumentan el crecimiento y la supervivencia y mejoran, modulan la microbiota intestinal del camarón y la respuesta inmune al retarlo con vibrio para hemolíticos y PNG-S16. Dentro de los objetivos, tenemos que el objetivo general es evaluar el efecto de estos aditivos incluidos en el alimento del camarón y evaluar el crecimiento, supervivencia y los parámetros ya mencionados al retarlos con esta bacteria. Cada cada ensayo tiene su propio objetivo específico. Para el primer ensayo se busca encontrar la mejor concentración de la mezcla de estos aditivos en el alimento. ¿Cómo los vamos a encontrar? Pues evaluando el crecimiento, supervivencia, respuesta inmune al retarlos con vibrio. Y una vez que se tenga esta mejor concentración, para el segundo ensayo, el objetivo específico es evaluar esa mejor concentración a diferentes frecuencias para elegir la mejor frecuencia a través de igual crecimiento, supervivencia, respuesta inmune y microbiota intestinal. Para que se entienda mejor, en el siguiente esquema tenemos el objetivo general del cual parten los dos objetivos específicos, cada uno con su relativo bien ensayo. Cada bien ensayo va a ser muy similar, o sea, ambos tienen preparación de alimento, llevar a cabo el bien ensayo y mantenerlo realizando sifoneos, biometrías constantes y previamente a finalizar cada experimento se tomará un muestreo y se tomará hemolinfa para la evaluación de la respuesta inmune, de la cual parten dos pruebas, el conteo de mositos y pruebas bioquímicas. Dentro de las pruebas bioquímicas se realizará la evaluación de anión y la evaluación de profenoloxidasa. Posteriormente se llevará a cabo una infección con vibrio para evaluar la supervivencia y el crecimiento se evaluará mediante las biometrías inicial y final. para el bioensayo dos este se añadirá la obtención de intestino con la evaluación de la microbiota intestinal. Estas fueron las actividades que se realizaron durante cada bioensayo, toma de parámetros, alimentación de organismos, biometría, sifoneo, recambio de agua con intervalos de oxígeno, temperatura, salinidad y pH óptimo de acuerdo a la INAPESCA 2018. Para el primer bioensayo acerca de las concentraciones de aditivos, aquí tenemos los tratamientos que se utilizaron, se utilizó un tratamiento control sin aditivos y cuatro tratamientos a diferentes concentraciones mezclando los tres aditivos en cada tratamiento. Se llevó a cabo por triplicado cada tratamiento con 15 camarones en cada pecera y estas son las especificaciones del bioensayo, una duración de 30 días, el día de la infección en el día 27, sifoneo, recambios de agua dos veces por semana, alimentación dos veces al día con un peso aproximado de los organismos de 2.2 gramos y a un volumen de 15 litros de agua. Lo mismo, es lo mismo para el siguiente bioensayo, sin embargo cambian los tratamientos, tenemos un tratamiento control sin aditivos y a partir de la mejor concentración del bioensayo uno se realizó el bioensayo dos con las frecuencias de tres días de alimento con tratamiento y cuatro días de alimento comercial, tres días de alimento con tratamiento y tres días de alimento comercial y otra vez tres días de alimento con tratamiento y dos días con alimento comercial. Respecto a la preparación del alimento se pesaron los aditivos en polvo, se mezclaron con agua destilada para rehacer los pellets, se dejaron secar en una lámina de aluminio y se molieron para que los camarones pudieran ingirirlo mejor. respecto a la infección con vibrio se sembró en medio TSBS con salinidad de 2.5% se llevó el autoclave para esterilizarlo una vez esterilizado se sembró el vibrio se incubó por 18 horas a 30 grados se centrifugó para obtener una pastilla de bacterias se decantó el sobrenadante se agregó solución salina para homogenizar la pastilla se llevó una absorbancia de 1 a 600 nanómetros y se infectaron las peceras con la dosis letal media para calcular la dosis letal media se llevó a cabo un ensayo con análisis PROVID con 6 tratamientos y una duración de 72 horas cada tratamiento por triplicado con 10 camarones en cada tina para la evaluación de la respuesta inmune se realizó un conteo de mocitos y pruebas bioquímicas de las cuales derivaron la prueba de la fenol y profenol oxidasa y la prueba de anión superóxido respecto al conteo de mocitos una vez que se extrajo la hemolinfa con anticoagulante una proporción 3 a 1 de 4 camarones porcina a esas muestras se les añadió formol 150 microlitros de formol y se llevaron a conteo bajo microscopio mediante una cámara de Neubauer para la evaluación de la respuesta inmune se utilizaron los métodos de Song y Haynes en 1994 y Hernández López en 2005 igual una vez tomada la hemolinfa para el anión superóxido se centrifugó para quedarnos con los hemocitos se decantó el sobrenadante se lavó la pastilla con anticoagulante se tiñó con NBT se lavó con metanol se añadió DMSO y se leyó la absorbancia a 630 nanómetros respecto a la fenoloxidasa se centrifugó se centrifugaron las muestras se separaron en dos tubitos cada muestra en plasma y hemocitos se lavó la pastilla con hemocitos con cacodilato que es un anticoagulante para eliminar el plasma se rompieron los hemocitos por centrifugación y se procesaron respectivamente como fenol y profenoloxidasa para medir la actividad a una absorbancia de 492 nanómetros respecto a la microbiota intestinal todavía no se ha llevado a cabo este proceso solo se han extraído los intestinos de los camarones y se colocaron en tubos de pendor con etanol frío al 96 posteriormente se llevarán al SIAD de Mazotlan donde se les hará una extracción de ADN amplificando el gen S16 en la región B3 con estos primers y se va a secuenciar en el secuenciador Illumina Minisec una vez teniendo esta secuencia se van a comparar con diversas bases de datos en los software Chaman y Microbioma análisis para ver cuántas especies para ver cuántos microorganismos hay en cada muestra para ver qué especies hay y compararlas entre tratamientos PICRUS software para predecir el perfil enzimático de las bacterias qué tipo de enzimas tienen estas bacterias e IBCODAC para predecir el perfil funcional y redes de interacción entre bacterias para los análisis estadísticos se realizarán pruebas de normalidad y homosedasticidad si los datos resultan ser paramétricos se llevará a cabo una ANDEVA y posteriormente una prueba de Tukey y si resultan no ser paramétricos un Kluskal-Wallis y una prueba de Mangu-Whitney estos son los ya terminé bueno ya se terminó la parte experimental y estos han sido los resultados preliminares para cada ensayo aún se sigue aún es aún se está en proceso de análisis de los datos Klus por ejemplo para para el ensayo 1 respecto a la tasa de crecimiento no se presentaron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos sin embargo en el segundo ensayo de supervivencia para el mejor tratamiento respecto al control fue el tratamiento número 5 se infectó con la dosis letal media y el tratamiento 5 presentó una supervivencia del 70% respecto al conteo de mocitos no hubo diferencias significativas entre tratamientos pero en la fenoloxidasa en la actividad de la fenoloxidasa total se observó una disminución de esta respecto al control en los tratamientos 3, 4 y 5 respecto a la anión de igual manera no hubo diferencias significativas en los tratamientos y pues finalmente en el ensayo 2 se observa un aumento en la supervivencia en el tratamiento 5 respecto al control que es la frecuencia donde hubo menos días de descanso entre el tratamiento y el alimento comercial este es mi cronograma de actividades estoy en tercer semestre y es mi segundo seminario muchas gracias aplausos 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 aplausos